Hola, mi nombre es Tema Pilar Kess, soy Miss Covergirl 2014 y estoy aquí con Jackie, Miss Covergirl 2015. 15N Magazine se ha unido a Teletón USA. Teletón es una organización sin fines de lucro, donde ayuda a niños con enfermedades y disabilidad. Tú también puedes ayudar, es el hashtag Momento de Actuar. Pregúntanos cómo puedes agarrar tu alcancía de Teletón. Gracias por tu ayuda. ¡Gracias!